Buenas noches 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 un cantecillo por tango y el otro por soledad. Cuando canto yo y el alma me partirá esa nota de guitarra con las palmas al compás. Si yo en mi barrio toco la guitarra son bajo una ventana que empezará a dar las palmas barrio Monta Benquitos y todo el mundo se lo baila. Si yo en mi barrio toco la guitarra son bajo una ventana que empezará a dar las palmas barrio Monta Benquitos y todo el mundo se lo baila. Si yo en mi barrio toco la guitarra son bajo una ventana que empezará a dar las palmas barrio Monta Benquitos y todo el mundo se lo baila. Si yo en mi barrio toco la guitarra son bajo una ventana que empezará a dar las palmas barrio Monta Benquitos y todo el mundo se lo baila. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola y hola a vosotros! ¡Muchas gracias! Gracias.